... Happy Island es un encargo de Enrique Amoedo... ...que es el director de Danzando con Madice Gensa... ...una compañía en Madeira, de Portugal... ...y él viene con este encargo... ...para que haga una pieza coreográfica... ...para tres de sus bailarinas, de su compañía... ...y yo llego a la isla de Madeira... ...y entonces veo una compañía que me parece completamente ideal... ...de danza inclusiva, que realmente es inclusiva... ...y que no es una tirada de rollo... ...y luego pues realmente empiezo a ir a Madeira... ...desde noviembre del 17 hasta mayo del 18... ...son cinco bailarinas en escena y toda la compañía en la película. ...y ellos trabajan con chavales de ocho años... ...los más pequeños, hasta ochenta... ...tienen varios grupos... ...pero luego la compañía, el núcleo de la compañía... ...que hace los espectáculos... ...y que es que los coreógrafos o las coreógrafas... ...venimos a trabajar con ellos... ...es más pequeños, treinta, veinte... ...y luego la diferencia de trabajar con ellos o con otros... ...es la misma, no hay ninguna... ...es decir, una creación siempre es complicada... ...siempre te encuentras con muchos problemas... ...pero la diferencia aquí es que ha sido mucho más feliz... ...todas las dificultades se vivían con muchísima más felicidad... ...porque... ...bueno, porque tiene esa gran diferencia con el resto de la humanidad... ...casi lo de Happy Island es una metáfora... ...de lo que vi el primer día que fui a verles en junio del 17... ...y es una metáfora de verdad de una isla feliz... ...que aunque no sea tan feliz... ...porque está llena de dificultades... ...y llena de handicaps... ...y llena de todo... ...la creación, la vida... ...su situación política, su situación social... ...su situación económica... ...el aislamiento... ...el aislamiento interno de cada persona... ...pero es verdad que he trabajado... ...de manera en desplegar al máximo... ...la belleza de cada uno... ...su singularidad... ...y en relación a la metáfora de su aislamiento... ...o no aislamiento de lo demás. Fundamentalmente yo creo que hace es darles autonomía... ...y autoestima... ...y es a partir de esa idea que yo he hecho Happy Island... ...es decir, cuando... ...la autonomía y la autoestima... ...toca... ...muchas cosas... ...pero toca cosas muy concretas... ...como por ejemplo enseñarles a coger el bus... ...enseñarles a contar el dinero... ...amar... ...y entonces ahí es donde entro yo... ...cuando vi todo eso... ...vamos a ver qué pasa cuando... ...además hay que desear... ...y se puede desear porque sois autónomos... ...y tenéis... ...capacidad de deseo... ...que si ese deseo es sexual... ...es de sueños... ...es de... ...cosas que están tabús... ...y que no puedes acceder... ...porque no te dejan... ...porque no puedes... ...porque tienes miedo... ...¿qué es todo el deseo? ...y ahí empieza Happy Island... ...un trabajo basado en lo que vi... ...que ellos hacían... ...que es darles autonomía... ...y en una idea que se me ocurrió... ...que es... ...ver que... ...si el deseo... ...nos hacía descubrir cosas nuevas... ...y si nos ha hecho descubrir cosas nuevas... ...profundamente... ...y en este caso no es que él lo crea... ...es que lo he probado... ...yo creo que el arte es terapéutico... ...cuando lo... ...a ver... ...el arte no es terapéutico... ...el arte también puede ser terapéutico... ...el arte es... ...el arte es muchas cosas... ...pero también puede ser terapéutico... ...eh... ...y en este caso además... ...la danza concretamente... ...es completamente terapéutica... ...probado, probado... ...es decir yo... ...en noviembre veía a Roberto... ...entrar en el aula... ...que para... ...entrar tiene... ...hay que necesitar ayuda... ...y no puede entrar... ...y tardar no sé cuánto... ...y además va... ...está inquilosado... ...y en febrero... ...entra solo. Yo creo que... ...una persona... ...ganha más... ...autoconfianza... ...y... ...consegue... ...fazer... ...más cosas... ...que se calhar antes... ...no fazía. Yo siempre he pensado que... ...los artistas... ...una de las grandes... ...cosas de los artistas... ...es que... ...podemos... ...tenemos la libertad... ...de trabajar con nuestras incapacidades... ...y eso es lo que nos hace... ...singulares... ...porque... ...el arte permite eso... ...y eso es muy bonito... ...y eso es lo que he intentado hacer con ellos... ...en realidad... ...pero en realidad creo que es una práctica... ...que he hecho toda mi vida... ...conmigo misma y con todos los demás.